¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito, entre tus hirientes palabras. Estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía. Si me mentí, o me mentías, vale entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé que a veces tus cosas buenas y las malas perdones. Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Y de todas, salió de carne, acepto mi derrota, sé de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!